Buenas noches. Partido difícil. Cuando juegas en cuartos con todo el equipo es porque su trayectoria les ha llevado a eliminar equipos importantes y a ser un equipo serio. El Dinamo de Zay es un equipo que ha desarrollado una temporada muy positiva, en casa muy fuerte. A nivel colectivo son muy competitivos, a nivel individual tienen talento. Croacia siempre ha tenido mucho talento deportivo en fútbol, en baloncesto, en otros deportes y aquí los tienen. Entonces hemos tenido que hacer un partido muy serio, competir bien, primero ajustando cómo podíamos imponernos sin que ellos sacasen a reducir su capacidad individual. Y el equipo ha hecho un partido muy serio. Ganar aquí no es fácil porque su trayectoria sí lo avala. Y creo que tenemos que estar satisfechos pero prudentes porque son 90 minutos, quedan otros 90. El equipo está mentalizado de la dificultad que vamos a encontrar en la eliminatoria de estos cuartos, que es una oportunidad muy buena para dar un paso más, pero que va a ser una eliminatoria que hay que trabajarla mucho y nos quedan 90 minutos. Y con mucho respeto tanto a la Europa League, por los equipos que están ahora aquí y por el Dinamo de Zagrec, que tiene jugadores muy buenos y que tenemos que seguir trabajando como hoy para que no salga a reducir todo su talento. Jai Mata. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que de este partido yo me quedaría con esa sensación de que el equipo más que nunca ha estado sólido, ha estado junto cuando más lo ha necesitado. Ellos han apretado bastante la primera parte, habías avisado de esa velocidad y calidad entre líneas, pero es que la segunda parte ha sido un dominio casi muy parecido a la de Granada. El equipo ha sabido reencontrarse a sí mismo en un momento de dificultad. No sé cómo has visto esto. Queremos mantener una idea constante en el juego, desde el posicionarnos en las combinaciones posibles con nuestros futbolistas, que se encuentren cómodos y a partir de ahí desactivar primero con balón al rival y luego sin balón ser capaz de no dejarles, primero que corran o segundo que tengan la posesión y la capacidad de imponerse en las zonas del campo donde puedan estar cerca de nuestra área. No siempre lo consigues porque el equipo rival juega, el equipo rival tiene también buenos jugadores, han tenido un gol anulado por fuera de juego, han tenido dos corners con cierto peligro hacia nuestra portería, han tenido algunas aproximaciones con jugadores individualmente importantes y esos momentos los hemos defendido bien, hemos estado juntos y luego hemos querido nosotros ser en 90 minutos capaces de tener momentos nuestros y de no bajar en ningún momento los niveles de intensidad, de concentración, de ejecución del plan que teníamos. Es verdad que hacer un segundo resultado es insuficiente, es verdad que la segunda parte del equipo ha buscado el segundo, que es lo que queríamos y que además es la mentalidad en la que tenemos que asentarnos como fortaleza y ahora pensar que desde el minuto uno en el segundo partido, que es en nuestro estadio, en la cerámica, tenemos que seguir afianzando y tenemos que seguir respetando mucho al equipo rival. Xavi Ruberto. Una victoria como la de hoy permite seguir con la buena dinámica del equipo, porque ya son seis partidos en que el equipo va ganando y esto de cara a este tramo final de temporada es importantísimo tener esta confianza. La confianza se va generando día a día en los entrenamientos, en nuestras convivencias, en la preparación de partidos, en la ejecución de partidos, en que los jugadores también se sientan cómodos y puedan también tener su protagonismo, un rendimiento en el equipo donde ayuden y sumen y ahora estamos con unas victorias que, lógicamente, afianzan hacia entrar en eso. Pero tenemos que seguir ahora, mañana en entrenamiento, la preparación del partido del domingo contra Asuna, confianza y corroborar también la posibilidad de utilizar diferentes recursos que hoy, por ejemplo, no han jugado y que van a ser necesarios también el domingo y trabajar en que el equipo encuentre siempre respuestas, juegue uno y juegue otro y que también la idea de juego que vayamos proponiendo y se vaya ejecutando, pues que salga con efectividad. Es verdad que ahora estamos en esa racha más positiva, pero cuando estábamos más bajos pues tenemos que trabajar para equilibrar mentalmente y ahora tenemos que también equilibrar estando nuestra situación dándonos mayores satisfacciones, pues también tenemos que tener respeto en la liga, la dificultad de seguir afianzando esas posiciones que tenemos ahora para competir con el Betis y con la Real Sociedad, en Europa League para darle continuidad a este partido la semana que viene. Y bueno, lo que sí es importante es que el trabajo, la ambición y la exigencia y el mantenernos firmes creo que va a ser el camino que tenemos que seguir eligiendo. ¿Jae Mata? Sí, yo quería preguntarte uno por Paco Alcácer, que en la segunda parte hemos vuelto a ver al Paco Alcácer ese antes de la lesión, muy activo, ha tenido ocasiones, no ha tenido suerte, pero yo creo que hoy lo he visto más, digamos, más fresco, más enchufado. Y luego por el partido de Pamplona, porque has dicho, hoy el campo ha acabado, yo creo que estaba bastante pesado, se ha visto que el equipo ha acabado incluso con fuerza, pero que, pasada de entrada a algunos jugadores, algún cambio ahí, hoy hemos visto a Foy de lateral derecho, lo ha vuelto a premiar por un buen trabajo realizado, hay gente que sí que parece que desde atrás está aportando y que podría tener titularidad. ¿En Pamplona puede pasar eso? ¿Puede haber alguna variación de este equipo que ha jugado hoy? Sí, sobre todo tenemos que gestionar bien ahora los esfuerzos, gestionar bien los momentos, y lo hemos hecho antes de la temporada, ha habido momentos en que jugadores están repitiendo muchos minutos, que son capaces de hacerlo, están preparados, pero aún así, tenemos que ser inteligentes de saber gestionar la posibilidad de que los esfuerzos ya a este nivel, tanto mentales como físicos, como de exigencias en todos los sentidos, pues podamos tener la capacidad de, en momentos puntuales, encontrar jugadores que puedan hacerlo, sustituyendo, por ejemplo, a los que han podido hacer hoy de inicio. Jugamos el domingo a las dos, recuperaremos y tendremos jugadores disponibles, y seguro que muchos querrán seguir jugando, pero tenemos que elegir bien para poder encontrar un equipo donde, con diversos cambios, también sea capaz de funcionar en ese rendimiento, y con ello va a ser muy importante también cómo han terminado los jugadores hoy, mañana y pasado, pero hay poca recuperación, y también teniendo en cuenta que ahora vamos a jugar estas dos semanas, empezando por hoy y el domingo, luego el jueves y el domingo, pues tres partidos más a un nivel de exigencia muy alto y con la necesidad de ganar. Entonces el hecho de ganar, pues habrá que encontrar respuestas con jugadores, en los que también en la variedad, pues también podamos ser capaces de ser un equipo competitivo y un equipo que nos dé esa confianza para conseguirlo. Iván Camilo. Buenas noches, una enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte por varios datos. Uno, con el gol de pedante de hoy de Gerard Moreno, que ha sido uno de los más destacados del encuentro, lleva ya cinco goles en la Europa League y cuatro exigencias, esa es una de las cosas que te quería preguntar. Y por otra parte, el equipo, lo que se lleva de competición en la Europa League esa temporada, lleva 22 goles, es el sexto mejor equipo de ese registro, y no ha perdido ningún equipo desde que empezó la competición europea esa temporada. ¿Qué valoración hacéis también de ese dato? Muchas gracias. Bueno, regularidad, regularidad, credibilidad, y seguir afianzando el trabajo a esa dirección. El equipo tuvo una fase donde sacábamos muchos empates, donde las victorias podían hacer buenos empates, pero llegó un momento que eran demasiados, y además luego vinieron algunas derrotas. Por suerte, han sido muchos empates, no han sido todas las victorias que quisiéramos, pero también han sido pocas derrotas. Y en Europa League, creo que la regularidad que está mostrando el equipo desde el principio y la intención en esta competición de hacer un camino bonito, creo que también nos da una credibilidad, dentro también de responder ante las dificultades, como estamos haciendo, y dentro de una seriedad tremenda del equipo, de una madurez para afrontar los partidos, que creo que nos dan ese crédito. A partir de ahí, individualmente, también sumar números individuales, el hecho de que Gerard Moreno tenga ese protagonismo también es bueno, es bueno para él, es bueno para nosotros, es bueno para el Villarreal, es bueno para el fútbol, es bueno para la selección española, y queremos aportar esas cosas, y queremos también que los demás se puedan incorporar. Hoy la segunda parte de Paco también ha tenido ocasión buena para marcar, luego ha estado cerca del área, tenemos también jugadores jóvenes que ahora están teniendo menos minutos, porque también los momentos son para gente con un poquito más de pozo, de experiencia, de madurez, pero que ellos también pueden entrar en cualquier momento, y tienen que estar constantemente aprendiendo, constantemente preparados para que cuando salgan, nos den los minutos de calidad que el equipo requiere. Además de todo ello, no puedo olvidarme del gran trabajo que ha hecho esta condición Jaume, que está haciendo, de Funes Mori, de Coquelán, esperemos que también ellos tengan también, y me olvidaré alguno, pero quiero destacar sobre todo el equipo, y en esta trayectoria europa liga además, creo que hemos tenido una gran participación de muchos futbolistas, que nos dan tener un crédito general, global, como equipo, y luego también ciertos jugadores que destaquen, pues eso es muy bueno para ellos y también para nosotros. Vamos con la última pregunta, Chad Ruber. Ahora, Unai, quería preguntarte si crees que el gol ha llegado en un momento clave, en ese final de la primera parte que ellos parecía que crecían, y cómo ha cambiado todo en la segunda parte, y cómo te sientes tú personalmente como entrenador, viendo a un equipo tan inconformista que incluso en el tiempo añadido, ha acabado en el área contraria para buscar el segundo gol. Bueno, hablamos, intentamos que los jugadores y el equipo, pues tengamos una mentalidad de querer ser constantes. Además de todo ello, estamos hablando de eliminatorias, donde jugando doble partido, pues es hablar por partes, los primeros 45, los segundos 45, los primeros 90, y luego quedan los siguientes 90. Entonces, el resultado siempre está en un continuo ir y venir en cuanto a las posibilidades de que puedas marcar tú un gol o puedan marcar ellos. Entonces, el 0-1 es insuficiente, y ahora jugaremos en casa, pero hay que darle continuidad. El factor campo ahora, bueno, no sé hasta qué punto es tan importante, sin público. Hoy, por ejemplo, hoy no han tenido público, tampoco tendremos la semana que viene nosotros público. Entonces, creo que hay muchas cosas externas que no controlamos nosotros, que se igualan. Entonces, a partir de igualar eso, lo que tenemos que hacer es en el torneo de juego tratar de mantener nosotros una línea sólida de exigencia, de no bajar los brazos, de querer llevar un resultado siempre, el que tengamos, a mejor. Y creo que el equipo, pues, por momentos manifiesta eso. La gente que está en el banquillo también tiene que salir a un impulso, a buscar también encontrar cosas que quizá después de ese cambio que necesitemos encontrar. Y esa es la idea, la idea y ese es el mensaje. Y ese es el trabajo donde asentar un equipo sólido y sobre todo a nivel mental. A nivel mental, que nuestra profesión es muy bonita, pero es muy difícil y que hay un equipo contrario que busca lo mismo y que quiere romper tu trabajo y que tiene también buenos trabajos, tiene buenos futbolistas. Y ya en cuartos de final, los que están aquí es porque han dejado equipos importantes en el camino, los que están aquí es porque son los elegidos y ya dar un paso más a ser los elegidos de estar en la siguiente fase, en semifinales, pues ya serán los que más mérito, los que más trabajen y los que más suerte tengan. Gracias. 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 Gracias.